En los siguientes 365 segundos, uno por cada día del año, escucharán 3.237 disparos. Cada uno quitó una vida en mi ciudad, Chihuahua, en el 2010. No sé si ya sea el momento en que los chihuahuenses vamos a lograr unificarnos en torno a un objetivo, más o menos común. Tenemos que seguir creyendo en nosotros, pero hay que conocer nuestra historia para podernos valorar y seguir adelante y aparte tomarnos de la mano, porque solos no, no creo en el individualismo. Y viejos, jóvenes. Diseñadores, cineastas. Arquitectos, urbanistas. Editores, sociólogos. Escritores, menos políticos, cabrón. Es un momento curioso, es un momento histórico, porque es cuando está todo a punto de cambiar. No hay otra, lo único que podemos hacer es cambiar. Yo lo que creo es que el camino del cambio verdadero es la conciencia, la conciencia individual. Y la conciencia individual invariablemente llevará de una forma o de otra a la conciencia colectiva. Si hablamos de que la conciencia y la conciencia y la conciencia, ¿y qué es la conciencia? Yo creo que podríamos partir de la base de entender que la conciencia es el conocimiento que tenemos nosotros de nosotros mismos. Y entender que somos seres espirituales antes que todo. El espíritu de la ciudad se modifica. La expresión da paso a la cortesía olvidada. Hay otro sentir. Y ahí viene el imán. No es una solución planeada. Solo son personas comunes que comienzan a actuar. Es tan sencillo o difícil como dar un poco más de lo que hacen. Lo ofrecen de manera abierta, sin costo extra. Y me hace sentir a la ciudad fluir de nuevo. Se respira bien. Y aunque me pregunten, ¿qué te pasa? Me encanta mi ciudad.